Esta tarde se caza mi niña, yo no sé si reírme a adorar Anda peluquera, no la cuenta más guapa que está Venga tarde su novio a la espera, que mi brazo la tenga lanzada Que está el cura encendiendo la vela Al pasar a miraba a su cuarto, y un poquito se ha puesto a adorar Y un poquito se ha puesto a adorar, sin querer le anudaba a mi brazo A salirse de ti igual Esta noche no sé si dormirme, o sentarme un ratito a penar O sentarme un ratito a penar O pedirle mi besa a la mía, que sin ti no es parte de acá Con qué arte le daba la abuela, lo poquillo que pudo juntar A su madre no encuentro, deja la que razones tendrán La pobreza hace un cuarto momento, no sabrá sin leírse o llorar Esta loca con el casamiento Y su hermana boca un paquillo, y hace un rato su cuarto dejó Y hace un rato su cuarto dejó, y otra vez se ha mirado al encuejo Para ver lo que tanto soñó Esta noche no sé si dormirme, o sentarme un ratito a penar O sentarme un ratito a penar O pedirle mi besa a la mía, que sin ti no es parte de acá Esta noche no sé si dormirme, o sentarme un ratito a penar Esta tarde no sé qué decirle, cuando vengas a mesar Puede que le diga, que sea riso, que sea en el alcalde Que la quiera como el primer día, y si no que la vuelva a dejar Como siempre a la verita mía O será suficiente el abrazo, con la vida que van a empezar Con la vida que van a empezar Y gritarme un ratito a penar Y gritarme un ratito a penar Porque en casa la hay un mamá Esta noche no sé si dormirme, o sentarme un ratito a penar O sentarme un ratito a penar O pedirle mi besa a la mía, que sin ti no es parte de acá En el quicio de la casa puerta, la vecina por ver cómo va Ella, que me guiña, en el coño la vieron jugada Y en su puerta la han visto golfría No sabrán sin reír, soñar, cuando salga de blanco vestía Y hasta el cura ascendí otra vera, cuando ha visto lo guapa que está Cuando ha visto lo guapa que está Y una bomba de arroz en la puerta, me decía tu niña se va Esta noche no sé si dormirme, o sentarme un ratito a penar O sentarme un ratito a penar O pedirle mi besa a la mía, que sin ti no es parte de acá ¡Ah! ¡Ah!